Para los niños Entonces te tienen que hacer responsable Tú tendrás la culpa si se llega el día Que me cojo un carro por tanto pensarte Y el remordimiento a ti te mataría Ya sabes mi amor que no puedes negarte Ay, espero un minuto y te digo mi reina Nadie oye en mi boca decir que yo amo a alguien diferente Espera un segundo que no hay en la tierra Hay en que hasta sueño vida de rodillas Cariéndote siempre Y no te niegues, no te niegues corazón No te niegues, no te niegues vida mía No te niegues, no te niegues corazón No te niegues, no te niegues vida mía No te niegues a brindarme que el amor Que me diste desde que te vi ese día Y no te niegues, no te niegues corazón No te niegues, no te niegues vida mía Julio Lizarazo, Pepe Plástico y Rafael Menece, mis seguidores James Ruzi, en Pereira, con todo mi cariño Lucho Pérez, Quique Mendoza y Roderson Solano, mi conseja William Cérate, construyendo Ay no te niegues a mirar con esos ojos, que me matan cada vez que ellos me miran Te juro que todavía siento de todo, eres bella taciturna sin medidas Yo nunca pensé que me podía llegar, un amor tan grande que me acorralado Como un pajarito sin poder volar, si tú no me besas me siento angustiado Si algún día te marchas no voy a aguantar, será la culpable que sea un destichado Ay espera un minuto y te digo mi reina Nadie oye mi boca decir que yo amo a alguien diferente Espera un segundo que no hay en la tierra Alguien que te asueño vida de rodillas queriéndote siempre Y no te niegues, no te niegues corazón No te niegues, no te niegues vida mía No te niegues, no te niegues corazón No te niegues, no te niegues vida mía No te niegues a brindarme que el amor Que me diste desde que te vi ese día Y no te niegues, no te niegues corazón No te niegues, no te niegues vida mía No te niegues, no te niegues corazón, no te niegues, no te niegues vida mía No te niegues, no te niegues corazón, no te niegues, no te niegues vida mía Wilfrido Pinto y Carlos Andrés Escalona, Rivacha No te niegues, no te niegues corazón, no te niegues, no te niegues vida mía No te niegues, no te niegues